Págasela, Mari, págale esa corona, porque merecida, merecida, merecida no es. Total, pero merecida sí, hay coronas, merecidas, coronas que se ganan, siempre habrá debate. Andrea Rubio se dio a conocer en Colombia en la Agencia Batalla de Modelos. Esta mujer ganó uno y dos y tres y cuatro retos y terminó ganando el concurso. Pues resulta que se fue a Venezuela, donde, mejor dicho, miren esto. A una venezolana siempre le dice, ay, tú como que tienes pinta de Miss Venezuela. Ahí como que empezó otra vez esa llamita de que qué pasaría si me regreso a mi país. Y fue cuando dije, no, quiero probar Miss Venezuela a ver cómo me va. Estuve de acuerdo y estuve consciente de que todas las personas, desde la persona que te atiende cuando entras a la quinta Miss Venezuela, la persona que está en la producción, todos votan. En eso estoy de acuerdo, pero el jurado claramente tiene su porcentaje en los votos. Sí tiene una presencia importante en la votación, no es solamente la quinta, era algo en conjunto. Fuera de lugar ese comentario. Pero nada, lo respeto, para mí una mujer bella es una mujer inteligente, una mujer que tiene material, una mujer que tiene algo que contarle al mundo. Una mujer que inspira, una mujer que cautiva con su empatía, con lo que dice, porque una mujer es bella también por lo que dice y por lo que piensa. Lo bueno de la corona es que siempre hay un debate después para el día siguiente, pero ustedes no le vieron como una cosa rara a esta niña. Sí, yo la veo como diferente. Como que la cara está distinta. ¿Qué será el color de pelo? Evidentemente no, la nariz se la cambió. Y además, ella después de la batalla, de la agencia Batalla de Modelos, se puso Gusto. Que se lo puso precisamente para poder mostrarlo en ese modelito tan... Pues la prueba de que tú estás haciendo cierto es que se lo preguntamos a ella misma. A ver. Cuando yo vi la transmisión de la noche final, las fotos de la noche final, no me gustó como se veía mi nariz. Entonces dije, no, para el concurso internacional, yo quiero que la nariz esté en su punto y no quiero que haya ningún no por ningún lado, no quiero que eso se interponga en mi camino. Bueno. O sea, que cada concurso que ya hagas es una operación nueva. No, son decisiones que se van tomando. Por eso cada concurso. A mí, a mí, a mí, a mí, Juan Carlos Giraldo me parece que con la nariz original se veía mucho más bella. A mí, a mí, a mí, a mí.